Hola, mi nombre es Violeta Val y en este video quiero contarte sobre autobiografía del algodón. Hola amiguita, amiguito, amiguita de la vida del internet, espero que estés muy bien. Este videíto prepárate, vete por la coquita, los chetos, el café, el tecito, la agüita, lo que quieras, porque es video de reseñita. Es un video bastante esperado y pedido por las voces de mi cabeza porque en los últimos meses a mí no me ha parado el hocico de hablar de este libro en los videos que he hecho aquí con la gente que me conoce. Mira, yo creo que la gente ya está harta de que yo hable y hable de autobiografía del algodón y en general de varios de los libros de Cristina Rivera Garza. Acá mi patrona y como también he comentado en los últimos meses, principalmente por una materia que estoy llevando en la maestría, he leído bastante el trabajo de Cristina Rivera Garza. Sin embargo, autobiografía, ya para entrar un poquito más en calor y hablarles ahora sí del libro. Autobiografía del algodón fue un libro que leí por primera vez el año pasado. Fue un libro que yo escuché en uno de los videos de Nora del canal Interior 403, que voy a dejar acá las informaciones porque si no lo conocen, vayan y conózcanlo. Y en ese video, creo que era un resumen de lectura, es donde Nora contaba y contaba sobre este libro. Todo lo que contó me pareció muy interesante. Cristina Rivera Garza es una escritora mexicana y que dentro de la literatura contemporánea mexicana pues es una autora bastante conocida, nombrada y es una escritora a la cual yo nunca me había acercado. De hecho, ahora me la paso pensando de por qué pasé tantos años sin esta curiosidad ahí, me dio a flor de piel, pero pues bueno, uno no se puede culpar por el pasado, ya lo pasado, pasado. Y ahora recuperar el tiempo perdido y leer todo lo que encuentre de ella por acá. Autobiografía del algodón fue publicado en 2020. Y en él, Cristina Rivera Garza hace un ejercicio bastante complejo e interesante de registrar o mapear, narrar la historia de su familia vinculado a siembra de algodón en la región norte entre Tamaulipas y Nuevo León. Además de ir atrás e intentar trazar este trayecto y de cómo su familia de nómadas inmigrantes y esa historia también que no nada más inicia con ella de la migración. O sea, Cristina Rivera Garza es una escritora que vive desde muchos años en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos y en varios lugares de Estados Unidos, pero como esa tradición también migratoria no viene, no comienza con ella, es muchísimo anterior. Esto también vinculado a los procesos que tienen que ver con lo económico, con lo político, pero hay también un interés bastante particular que sale de lo privado y de ese deseo particular de querer trazar o crear una especie de trayecto familiar, que es preguntarse, discutir e intentar ver de por qué una región de México que alguna vez fue tan próspera con el algodón, porque se convirtió en una de las regiones más complicadas, complejas del país en relación con la violencia en narcotráfico y cómo tristemente muchos de esos espacios en donde se plantaba ese algodón terminaron convirtiéndose en fosas comunes, en fosas clandestinas, siendo también ese espacio y ese territorio de la violencia del narco en México. Pero como Cristina es súper patroncísima, pues la historia no se va a quedar ahí, va a haber un tercer, por así decirlo, elemento, que es el que nos da la bienvenida al libro y es la figura del escritor José Revueltas. En las primeras páginas vemos cómo Revueltas está a caballo yendo hacia Estación Camarón, esta pequeña comunidad de Nuevo León, donde comienza toda esta repartición de tierras y cultivo del algodón y cómo él llega enviado por el Partido Comunista de México porque se enteraron que había una huelga de trabajadores en ese pueblo. Y Cristina no nada más va a ir atrás sobre el archivo y registros e historia relacionada a su familia, sino también a esa participación o a ese evento que de alguna manera conecta a la historia de su familia con la de José Revueltas y además de traernos algunos datos que para mí fueron muy interesantes de la participación de Jesús Revueltas, más con su vínculo con el Partido Comunista, es también esa capacidad de ficcionalizar y de José Revueltas también convertirse en un tercer ojo, en un segundo ojo, no sé, o una especie también de personaje narrativo bastante interesante que nos va a traer una perspectiva desde un punto de vista quizás diverso. Uno de los grandes temas que Cristina aborda en este libro que para mí creo que fue una de las grandes, grandes novedades que sin embargo Cristina ya ha trabajado concepciones e ideas que son trabajadas aquí en libros anteriores, pero que para mí fue una gran novedad, es hablar sobre una especie de escritura que antes ella misma llamaba como colindante y ahora ella etiqueta como escritura desapropiativa y que de manera súper resumida, resumida, una de las ideas principales es pensar la escritura también y el género más allá de lo rígido, más allá de las concepciones preestablecidas, permitirse al escritor o como escritor poner ahí en tela de juicio las figuras del género y también la figura del autor. Esto ya se logra desde el momento en que Cristina en el título nos dice que es una autobiografía del algodón y nos entrega al mismo tiempo algo que podría ser una novela, sí, pero podría ser una autobiografía, sí, pero podría ser una crónica, podría ser muchas, muchas cosas. O sea, no hay una necesidad ni ni siquiera una intención de catalogar este libro en algo rígido, sino en algo más amplio como la escritura o la propuesta de la escritura desapropiativa que lo abrace. Además, también esta idea contempla la conciencia de que desde el momento que el libro trabaja con el lenguaje ya está haciendo uso de una herramienta colaborativa, comunitaria, que existe porque han existido los otros. O sea, no es un trabajo de apropiación, sino desapropiación de hacer también visible todos los procesos, tanto creativos, intelectuales, como materiales que son necesarios para la construcción de una historia, para la escritura. Entonces, aquí nosotros, en este libro, creo que Cristina nos va a entregar esas ideas puestas en práctica en este libro y es bastante interesante porque, como mencioné también, fue para mí mi primer contacto con estas ideas y con también la manera de escribir de Cristina y, en fin, para mí fue totalmente, totalmente deslumbrante ese aspecto. Otro de los grandes, grandes temas, asuntos, perspectivas de este libro tiene que ver con la materialidad de la vida y está viéndolo o encarándolo dentro de una perspectiva filosófica del materialismo, o sea que los fenómenos de la realidad solo se explican a través de los elementos materiales que producen esa realidad y esto Cristina lo muestra en el libro a través de dos elementos. El primero es que es un libro donde la presencia del cuerpo de Cristina como de la corporalidad de la escritura es bastante interesante. Cristina hace todo un trayecto y hace un proyecto, ese libro también es resultado de un proyecto y de un trayecto y de un ir y venir y de un trasladar y donde es poner en... sacarnos a la calle el cuerpo que escribe y percibir también como el autor fuera simplemente de ese espacio que puede ser la hoja en blanco o que puede ser delante de la computadora sino también mostrar el movimiento que el cuerpo necesita para que el movimiento de ideas suceda. Eso lo muestra a veces... realmente la mayoría del tiempo es súper perceptible la manera en que ella está trasladándose para llegar y para armar esa información. Además, es un libro que habla de migración y creo que hacerlo de una manera distinta sería, no sé, un poco paradójico. Y otro aspecto bastante interesante que muestra es una perspectiva que también ella viene trabajando que es el de la escritura geológica y esto lo logra a través de la figura de José Revueltas de algunos también reflexiones que ella va a tomar de uno de sus libros donde José Revueltas menciona ese paso por Estación Camarón y esa perspectiva que ella ve de Revueltas como un escritor geológico o sea, un escritor muy consciente de la materialidad de la vida, de la importancia porque gran parte también de este libro nos cuenta el desarrollo de la infraestructura de Ciudad Camarón para que esa abundancia fuera posible por ejemplo, la construcción de una presa. Vemos a José Revueltas deslumbrado por la grandeza no solamente de las montañas sino de la capacidad de la construcción y de alterar el paisaje. En fin, es muy interesante y de nuevo creo que fue para mí algo muy, muy novedoso. Finalmente, algo que también me llamó muchísimo, muchísimo la atención de este libro indudablemente es ese deseo por indagar en la construcción o una especie tanto de herencia material pero sobre todo inmaterial de la familia. Es a través de ese interés por querer construir saber más de la familia que Cristina también nos muestra una de sus características que es trabajar con el archivo entonces vemos en la novela cómo ella va encontrando actas de nacimiento actas de matrimonio y cómo ella también va incluso descubriendo informaciones que tal vez no son las más bonitas y no serían las informaciones más alentadoras que uno quisiera saber de su familia una de ellas tiene que ver con la violencia familiar sobre todo la herencia o la violencia hacia las mujeres principalmente hacia una de sus abuelas por así decirlo y creo que es uno de los momentos más críticos del libro y que yo me impresioné que es cuando ella hace de alguna manera un vínculo con la historia de violencia de su hermana de su hermana fue víctima de feminicidio que uno de sus últimos libros que es el Invencible Verano de Liliana que actualmente lo estoy leyendo aborda de manera directa esta cuestión pero aquí en Autobiografía del Algodón ya aparece también ese vínculo y esa reflexión y es bastante impactante creo que Cristina llega a ser a mostrarnos el momento y el shock y la vulnerabilidad y lo fuerte que fue para ella también pues enterarse de de esa cuestión de esa parte de esa historia familiar y es dentro de esta perspectiva que también el pasado y la relación con la migración es donde cobra más fuerza y no nada más cobra fuerza en el sentido de que desde muy en las primeras páginas y partes del libro entendemos también ese trayecto migratorio interno y también entre esa vivencia fronteriza que implica o que facilita esa esa ir y venir entre México y Estados Unidos sino es algo un poco más anterior reflexionar también y ver y llegar a esa conciencia de que ese trayecto migratorio es ir y venir tiene que ver incluso más con esas raíces indígenas a las que ella llega y eso me pareció a mí muy interesante de leer Autografía del Algodón me proporcionó muchísimas muchísimas reflexiones pero sí debo decirles algo es que no fue fácil fue un libro que por momentos fue muy incómodo y creo que está bien porque la literatura también no nada más es ese espacio seguro sino también creo que la literatura funciona y puede ser un camino de combate y de confrontarnos y de prepararnos para algo para una confrontación muchísimo mayor y creo que gran parte de ese incómodo viene también a darse cuenta y a entender que el contexto donde ella está hablando de ese interés que ella tiene por intentar explicar de oye por qué esta región que era tan próspera se convirtió en un territorio del narcotráfico por cuestiones personales era una persona que creció en Sinaloa fue duro y una de las hipótesis que llega Cristina que me parece brillante es entender que todo se debe a las relaciones extrativistas que se han tenido en esas regiones no solamente con la tierra o sea no solamente con me vale o sea voy a sembrar y voy a explotar esta tierra no me importa si aquí a 10 15 años esta tierra no sirve para absolutamente nada que fue lo que pasó como también las relaciones las relaciones de amor las relaciones entre familia si no me funcionas te desecho como cualquier cosa no me funcionas quiero extraer solo quiero beneficio quiero ver lucro en absolutamente todo lo que yo pueda hacer incluso con mi tiempo en fin entonces Cristina también nos nos coloca esta gran hipótesis como esa posibilidad ¿no? de al final de cuentas no importa hoy es el algodón mañana es el narcotráfico mañana va a ser otra cosa mientras no sigamos quebrando esa relación extrativista que tenemos con la vida en fin todo lo anteriormente dicho se queda corto con la grandiosidad que es este libro es un libro que ya lo leí por una segunda vez y probablemente lo voy a leer una tercera y otras más porque es un libro que me parece muy muy interesante creo que es un libro que no nada más tiene una historia sino tiene una perspectiva de vida y no sé una reflexión muchísimo más profunda más allá de lo literario ¿no? de entender también la literatura como ese espacio para pensar nuestro pasado nuestro presente nuestro futuro entonces no sé es un libro que te lo recomiendo si ya lo leíste por favor déjame aquí en los comentarios qué te pareció si no lo has leído pues dale una chance ahí y cualquier recomendación de película libro serie música aquí en la cajita de descripción que me quieras hacer siempre siempre es súper súper bienvenida y pues nos seguiremos viendo en los próximos videos hasta más entonces